Así es, Anabel, y es que hace algunos minutos arribaron a nuestro país las chicas pertenecientes a la Selección Nacional Sub-17, cuartas del mundo en el campeonato que se realizó en Costa Rica. Vamos a enlazarnos con la señal de la televisora venezolana social TV para ver parte de lo que está ocurriendo desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiketí. La llegada de mi hija del CEDENI Marcante. No hay palabras, la emoción es importante y se lo puede demostrar la cara de la mamá de Taisely Marcano, no le pueden salir por las lágrimas. Aquí tenemos otra de las familiares. Bueno, estas chicas llegan como héroes, ¿no?, al país. Son nuestras guerreras vinotintos. Y vamos para adelante, y gracias a todos ustedes, los medios de comunicación, por estar aquí apoyando a nuestra muchacha. Y está Chira presente en este mundial y vamos para adelante. Gracias, gracias. Ahora llegarán a descansar, ya convertidas en héroes, pero van a seguir trabajando por Venezuela, ¿no?, porque les toca también eventos importantes. Claro que sí, nuestras muchachas van a seguir y van a ver que vamos a llegar más alto. ¡Viva Venezuela! Y el Sánchez lo presente. Lo importante es el apoyo de toda la gente llenando el Aeropuerto Internacional. Sí, gracias a todos. Toda Venezuela pendiente de nuestra muchacha. ¡Gracias! Esta es la emoción que se vive aquí, en el Aeropuerto Internacional de Maiketía. Toda la gente quiere hablar, toda la gente hay lágrimas en los ojos, hay sonrisas. Y esto es lo bonito de nuestra Venezuela, de la Venezuela deportiva, de la Venezuela que quiere paz, y de la Venezuela que concibe logros como estos, cuarto lugar, en un Mundial Sub-17 de fútbol, digno de admiración nuestras heroínas. Y bueno, muchachos, ustedes tendrán también información allá, Francisco y Luis Alonso. Bien, vemos entonces parte de la emoción. Familiares, pueblo, presente en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiketía, donde ya arribaron las chicas de la Selección Nacional Sub-17. En estos momentos se encuentran en la parte de la correa, donde deben retirar su respectivo equipaje. Y un más que merecido homenaje para estas muchachas, capitaneadas por el panameño Kenneth Seremeta, un hombre que buscó los rincones más alejados del país, a cada una de estas niñas que nos representaron dignamente, en un Mundial en el cual pudieron alcanzar el cuarto lugar. Recordamos, cuando vemos que están a punto ya de salir las chicas, desde acá podemos ver retirando sus maletas en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. De Maiketía, que el día de ayer, la Selección Nacional cayó ante su similar de Italia, en el encuentro por el cuarto, o por el tercer lugar, obtuvo Venezuela un cuarto lugar más que meritorio histórico, por ser la primera selección en un evento mundial organizado por la FIFA, que llega hasta estas instancias semifinales, primer conjunto de la Conmebol, es decir, suramericano, en llegar a semifinales de un torneo mundial sub-17 en la categoría femenina, y ya todo está listo para recibir las chicas capitaneadas por Deina Castellanos, Gabriela García, quienes se hicieron acreedoras de la Bota de Oro, como las mayores anotadoras, las máximas goleadoras de este torneo, con seis cada uno, cada una de ellas, y todo está listo. Ya vienen saliendo nuestras chicas y nosotros vamos a enlazarnos de nuevo a la señal de la televisora venezolana social para conocer esas primeras impresiones de las heroínas de la patria, a esas chicas cuarto lugar del mundo en Costa Rica 2014. Adelante. ...de recibir con la bandera de Venezuela a la delegación, a la histórica delegación de Venezuela. Bien, vemos entonces imágenes de lo que ocurre en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, la alegría, la emoción de estas chicas, brincos, gritos, saltos, lágrimas, risas. Podemos ver desde acá, orgullosas, vemos también al ministro del Poder Popular para el Deporte, Antonio El Potro Álvarez, con la llegada de estas chicas que obtuvieron el cuarto lugar en el Mundial de Fútbol Sub-17 que se celebró hasta el día de ayer en Costa Rica. Todos listos entonces para este gran y merecido homenaje que van a recibir por parte del pueblo venezolano estas niñas que nos hicieron vibrar, emocionar durante estos días que duró el Mundial de Fútbol. Ahora sí, vamos a enlazarnos con la señal de la televisora venezolana social y a vivir la emoción de la llegada de las heroínas de la patria. Heroínas nacionales, cuarto lugar, en un Mundial Campeona Suramericana por primera vez en la Conmebol, en cualquier conjunto de la Conmebol. Esta chica ya es su segundo Mundial de esta categoría. El primero fue en el 2010 en Trinidad y Tobago. Y ahí está, está saliendo ya la delegación. Así que en pocos momentos estaremos conversando con varias de ellas. Así que cuarto lugar, señoras y señores, en el Mundial de Fútbol, en donde pasaron una primera ronda ganándole 3 por 0 a Costa Rica, 4 a 0 a Zambia, 1 a 0 a Italia. No dejaron anotarse en esa primera ronda. Vendrá la bienvenida de nuestra Vinotinto. Y aquí está saliendo ya... Salieron ya nuestras campeonas. Las gladiadoras, Vinotinto. Venezuela presente y entre gritos, saltos de emoción. Se traen, hay llanto, hay lágrimas. Esperando abrazarse con los familiares. Sale también el técnico Kenneth Charameta, Gabriela García. Buscando a su gente, esperando conseguir a su gente. Y ahí empezaron los bailes. Ahí está nuestra chica Vinotinto bailando. Está también el ministro del Poder Popular para el Deporte, Antonio Álvarez. Así que... Vamos a tratar... Vamos a tratar de conversar con él. Con el ministro del Poder Popular para el Deporte. Estamos en vivo con la Televisora Venezolana Social. Y qué emoción se vive. Dos pisos llenos, el aeropuerto full. Para recibir a nuestras heroínas. Fíjate. Desde aquí, un gran recibimiento. Ellas son las protagonistas. Yo quisiera que le dieras el micrófono a cada una de ellas. De parte de nuestro presidente Nicolás Maduro. Un fuerte abrazo. Gran ejemplo de juventud que son estas muchachas. Una mente orgullosa. Es toda Venezuela que está. Toda Venezuela. Todo el país. Recibiendo a nuestras heroínas. Algo histórico. Algo que nos llena mucho de orgullo. Y que nos compromete a seguir trabajando cada día más. Por el deporte. Por los valores. Por profundizar. Que cada uno de nuestros muchachos sean como estas jóvenes. Ejemplo de juventud. Vamos a darle chance para escuchar el himno nacional de nuestro país. Y recibir a estas atletas como se lo merecen. Como heroínas nacionales. Así es. Y con todo el mundo para nuestros niños. Y con todo el mundo para escucharnos. A escuchar el canal. Algo más llamados de nuestro himno nacional de la República Dominicana de Venezuela. Gloria al Bravo Crío. El himno nacional de la República Dominicana de Venezuela. La República Dominicana de Venezuela. ¡Gracias! 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 Llegó la presentación entonces de nuestras goleadoras, de nuestras campeonas, cuarto lugar en el Mundial de Campeonas Suramericanas, y bueno, a seguir trabajando por el deporte, no, ellas descansarán un rato, pero prepararse lo que serán los Juegos Olímpicos de la Juventud. Sí, es así, a partir de este momento, este gran recibimiento no se va a quedar aquí, en los próximos días vamos a tener una conversación con nuestro presidente, ya está en agenda, para que puedan compartir con el presidente de la República, Nicolás Maduro, un amante del deporte, profundamente orgulloso de estas jóvenes, así como lo hicimos con nuestra participación en los suramericanos, en los parasuramericanos, todos estos muchachos que han dejado en los últimos meses grandes satisfacciones a nivel deportivo, noticias positivas, son la gente que quieren construir la patria, no destruirla. Esta es la juventud de la paz, la juventud de la vida, y cuenta con todo el apoyo de nuestro gobierno revolucionario para seguir creciendo, seguir dejando bien en alto el nombre de Venezuela a nivel mundial. ¿Cómo ha crecido Venezuela el deporte? ¿Cómo ha crecido Venezuela en lo que ha sido el deporte en los últimos años en que llegó el presidente Hugo Rafael Chávez? Sería bien egoísta y bien mezquino no reconocer los grandes logros que ha dado la revolución, desde que nuestro comandante Chávez, bueno, un eterno enamorado también del deporte, nos dio el carácter protagónico, utilizar la política deportiva como factor fundamental para los valores, el crecimiento, todas estas cosas buenas, las grandes bondades que da el deporte, mente sana, cuerpo sano, trabajo en equipo, orgulloso. Por favor, yo quiero que me lleves las cámaras allá con la muchacha, ellas son las protagonistas, ellas son las mujeres que han dejado, bueno, un legado, una historia a nivel de fútbol en el mundo. Gracias al ministro del Poder Popular para el Deporte, Antonio Potro Álvarez, quien vamos a tratar entonces ahora ya de conversar con cada una de las atletas. Y ya estamos con la capitana del equipo C-17 que no va a poder hablar, por las lágrimas no las dejan, pero bueno, ¿qué significan para estas lágrimas? Mucho orgullo, alegría de que donde hemos llegado y que toda esta gente nos esté recibiendo como lo que somos, unas grandes, y lo que logramos es por nuestro país y nuestros familiares. ¿Cómo la vez te imaginaste este recibimiento de dos pisos y de todo el aeropuerto internacional full? Con todo lo que hemos trabajado y de donde hemos llegado, sé que esto sí iba a pasar y lo que hicimos fue con mucho ganas, guerra, nunca nos rendimos y guerriamos hasta el final. Ahora a trabajar, a descansar un poco, porque se lo merecen, y a seguir trabajando por Venezuela. Sí, a descansar, pero no, hay que seguir trabajando, no, no. Ahorita más que nunca tenemos que trabajar más fuerte para hacer mejores cosas. Bien, esa era una de Lourdes Moreno, la capitana de la Sub-17. Estaba cantando el himno nacional con lágrimas, tal vez no te esperabas este recibimiento, donde tienes todo el aeropuerto, para ustedes convertidas en héroes, en herorinas, para nuestro país. De verdad que es un gran orgullo estar aquí, ver todas las personas que yo amo, viéndome cantando el himno representando mi país. Es una experiencia inexplicable, de verdad. Los amo mucho, familia. ¿Cuál sería tu mensaje para Venezuela en estos momentos? Que vean que el fútbol femenino sí puede llegar alto. No tienen que dejarnos atrás. El fútbol me ocurrió no ha hecho nada y nosotros ya hemos llegado tan alto. Téngalo muy claro. Bien, también seguimos conversando con su bandera. Arrado, desde las manos, cuéntame un poco de esta emoción que vives. Me imagino que cuando aterrizó el avión tenías ansia, tenías ganas de ver a tu familia, de ver a tu gente hacer este recibimiento. Pero la verdad que sí. Primero que nada, agradecerle a toda Venezuela por esto que nos están regalando. Y es una felicidad darle esta bendición a ellos. Esto es parte de un sacrificio, de un esfuerzo que hemos hecho a todas nosotras. Y aquí están las recompensas. Gracias. Y orgullosa porque somos 21 jugadoras que hemos dado a todos. Y es lo más hermoso, ver a nuestros padres aquí, a toda Venezuela unida. Gracias. Bien, vamos a entrevistar a Gabriela García, una de las goleadoras de este Mundial y que consiguió en Costa Rica, pues, lo que nunca habías conseguido, ¿no? Gabriela, qué emoción ver que toda Venezuela está aquí apoyándolas a ustedes y convertidas en heroína. Y también ese logro que conseguiste en Costa Rica como ser goleadora del Mundial, compartido con tu compañera. No puede hablar, ¿no? Así será la emoción que tiene Gabriela en este momento. ¿Quién no puede conversar con nosotros? Vamos a... Está Taiseli Marcano también. Conversamos con tu mamá. Y tu mamá casi no podía hablar. La emoción que tenía, llorando, tal vez el recibimiento, fundirte en ese abrazo convertida en heroína. Bueno, primero que todo, le doy las gracias a Dios, a mi familia, a mi pueblo que siempre estuvo ahí apoyándome. Y bueno, me siento muy orgullosa de haber representado mi país y creo que dejamos el nombre de nuestro país en alto. ¿Qué le quiere Venezuela? ¿Qué le dirías a Venezuela en este momento? No puede hablar, no tienen palabras para describir lo que sienten las chicas en este momento. Aquí está otra de las atletas también, sub-17. Bueno, importante lo que consiguieron, es historia para nuestro país, para el deporte. Y aquí está, así lo demuestra Venezuela. Sí, bueno, muchas gracias a la gente que nos está apoyando. Y bueno, con todo en la cancha, dando lo mejor de nosotras y dándole esta felicidad al país, ¿no? Bueno, me siento súper contenta con el equipo, con toda la gente que nos vino a apoyar. Y bueno, muchas gracias. ¿Qué le dirías a Venezuela en este momento? Bueno, que sigan apoyando el fútbol femenino, que el fútbol femenino va para arriba. Poco a poco vamos construyendo cosas. El fútbol venezolano va para arriba. También aquí está Vero Herrera, quien conversamos con tu colegio. Vino todo tu colegio a apoyarte, a recibirte, tus familiares se convierten en heroínas. Van a seguir trabajando y así se lo demuestra el pueblo de Venezuela. Claro, tenemos que seguir trabajando para seguir logrando lo que estamos logrando. Tenemos que seguir trabajando para seguir lograr lo que estamos logrando. En estos momentos, ¿qué le dirías a Venezuela? ¿Qué le dirías a tu país, a tus amigos, a esos que te siguen y te ven como una héroe? Que gracias por todo el apoyo que nos han dado y espero que nos lo sigan dando. Así es. Esa es la emoción, pues, que se vive aquí en el aeropuerto internacional de Maiketía. Vamos a tratar de buscar a Deina Castellanos, que fue una de las mejores del mundial. Así es a nuestro equipo de producción que nos ayude. Pero bueno, esto ha sido un caos total. La gente se ha abocado a recibir a la delegación venezolana, a nuestras heroínas, que son campeones suramericanas, que son las mejores cuatro en este mundial de Costa Rica. Y ustedes lo pueden ver, toda la gente corriendo, el segundo piso lleno. La gente quiere abrazar, quiere tocarlas, quieren sentir a esta delegación venezolana que se ha convertido en historia para nuestro país. Y bueno, también ya vinieron a recogerla, como ustedes pudieron ver o escuchar por las palabras del ministro del Poder Popular para el Deporte, van a ser recibidas por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Van a ser condecoradas. Son nuestras estrellas del fútbol, son nuestras chicas que hacen historia, y que van a seguir trabajando por este país. Cada una, lo dijo, fue su mensaje, seguirán trabajando, seguirán apoyando, y hay que apoyar al fútbol femenino, porque ya he hecho en dos mundiales un cuarto lugar. Así que, hay que, hay que seguir apoyando Venezuela, lo que quiere es paz, menos violencia, y bueno, Francisco, Luis, ustedes también podrán desde el estudio haber vivido la emoción de ver a nuestras atletas, de tocar a nuestras heroínas, y que se han convertido en héroes de nuestro país. Una gran generación de oro. Y bueno, con esto vamos a darle el pase a los estudios, con toda esta emoción que se está viviendo, música, autoridades, familiares, público general, todo de Venezuela, a buscar recibir a nuestras heroínas del Fútbol Sub-17, con este gran cuarto lugar conseguido en Costa Rica. Con esto, damos el pase a los estudios.